Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando del gran capítulo 1 del Señor de los Cielos 9 Donde ahora hemos visto de que Aurelio ha entrado en una encrucijada donde en la iglesia le tenían una trampa Pero Aurelio por este lado está más que preparado y su enemigo ha estado al acecho durante años Y es que este otro enemigo que Aurelio tendrá en esta novena temporada Ha sido uno que lo ha estado acechando durante mucho tiempo Y es que vio desde lejos la guerra entre Julio Zambrana y Aurelio Casillas Luego de todo esto ahora hemos visto que siempre ha visto un enemigo a muerte de Aurelio Casillas Y esta vez Fernando se unirá nuevamente a ese enemigo Pero que pasará en el primer capítulo del Señor de los Cielos 9 Y es que ahora Fernando tendrá los contactos con los casillas Y este intentará ir donde estos para poder acercársele de una forma sumisa Al saber de que ya los casillas están un poco deforzados Luego de ver de que Laura abandonó a Ismael y se fue Al mismo tiempo ya el Super Javi no está Pero de todas formas Aurelio tiene un buen núcleo de gente Que queda vigente para esta nueva temporada Y es que ahora Aurelio tiene el control del Estado Donde tiene en sus manos a la DEA Y no obstante eso Sino que también tiene en sus manos A la gran mayoría de los políticos Y este ahora podrá manejar su imperio A como le dé su gana Ya que tiene a Ismael en Tijuana Administrando todos sus negocios Y luego de ver todo lo acontecido En lo que pasó en el Señor de los Cielos 8 Aurelio no tuvo piedad con ninguno de sus enemigos Y ahora veremos un Aurelio mucho más agresivo Luego de que este haya experimentado un Aurelio más tranquilo Al ver de que va a tener una nueva hija Este se emociona Pero al mismo tiempo Sabe que tiene que ser mucho más aguerrido Para poder lograr Todo lo que este quiere Y es que Aurelio ya sabe De que tiene otro enemigo oculto Y esta vez Tendrá que andarle rápido Porque si no Será El fin de los casillas Donde ahora Aurelio Sufrirá más de la cuenta Pero siempre su madre Doña Alba Estará en sus sueños Hasta la muerte Porque Aurelio sabe Que sin su madre no es nada Y es que ahora En este nuevo capítulo Del Señor de los Cielos 9 Aurelio tendrá Un enemigo aferrimo Y este Es mucho más peligroso Que Julio Zambrana Quien tuvo mucho tiempo detrás de las cortinas Y por fin Pudo verse las caras con Aurelio Pero por otro lado Hay un cabo Sin atar Y todo el mundo sabe A quien nos referimos Y es que el cabo No dio señal de vida jamás En la octava temporada Y el cabo Es que ha estado ahora Aliado A este nuevo enemigo De Aurelio Y es que ahora Este nuevo enemigo Al saber de que el cabo Está corriendo Y que Fernando Al mismo tiempo Salió huyendo De los casillas Ahora lo ha reclutado A ambos Para este Poder acabar Con ellos En esta nueva etapa Del Señor de los Cielos Aurelio Tendrá que empeñarse A fondo Para poder sacar A su familia Desde abajo Y es que como sabemos Ahora Fernando Tendrá que unirse Obligatoriamente Al nuevo enemigo De Aurelio Para poder vengar Lo que este Le hizo a Julio Zambrana Y ahora Aurelio Tendrá más enemigos De la cuenta Ya que el cabo Sabe muy bien Sus movimientos Y sabe De que Aurelio Está flojo De personal Pero veremos A ver como sale Esta nueva temporada Que comienza En este mismo 2024 Luego de haberse Estrenado Esta octava temporada Y es que Aurelio Ahora Tendrá Mucha tela Por donde cortar Y tener que ir Hasta sus enemigos Para poder Acabar Con ellos ¿Será capaz Aurelio De derrotar Este nuevo enemigo O Aurelio Tendrá Tendrá La capacidad De reunir Nuevas personas Que sean Decididas Y que sean Capaces De esto Aguantar Las órdenes De él Para poder Enfrentar A un enemigo A ciegas Que este Tiene Por última vez ¿Será que la Novena temporada Traerá Mucho más Evento Eso estará Por verse En el próximo Capítulo Del Señor De los Cielos Nueve Quien en el 2024 Estará dando Cátedra De lo que Será Una venganza Fin Y es que Ahora Este nuevo Enemigo Puede ser Que sea El hermano De Julio Zambrana Pero al parecer El nuevo Enemigo De Aurelio Casillas Está Está Extremamente Muy cerca De él Y este Es Fernando Quien ha estado Vigilando De cerca Aurelio Casillas Y ahora Tiene un plan Para vengar Para vengar lo que Este le hizo Cuando le Amputó Una mano Así Que ahora Que ahora Fernando Está de cerca Y vendrá Con más fuerza Para poder Acabar Con Aurelio Y cobrárselas Una vez Y por todas Toda la que Este le hizo Y es que Ahora Fernando No se quedará Con esa Ya que Este no pudo Lograr Lo que Este quería Con la familia De los Casillas Y era Tratar de Enredar A Rutila Casillas Y quedarse Con ella A lo que Pudo matar Al Super Javi Pero Aurelio Y ahora La Felina Estarán Al acecho De todo Lo que Este pueda Hacer Para tratar De acabar Y detener Lo que Este pueda Hacer Y es que Ahora Al Julio Estar muerto Fernando Se queda Un poco Desamparado Pero el Cabo Vendrá A tratar De venir Y tratar De ayudar A Fernando No olvides Suscribirte Activar La campana De notificaciones Dejando Tus likes Y tus comentarios Para que Tu seas El primer En ver Nuestro Super Contenido No No No